¡Oye! ¡Reggie! ¡Esta! ¡Bumbo! Dale u, dale u, dale u, dale u, ese grito popular, vamos a dar la crema, somos los mejores, este año vamos a campeonar, dale u, dale u, dale u, ese grito popular, vamos a dar la crema, somos los mejores, este año vamos a campeonar. Dale, 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 dale Dale, 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 dale Y sorprende desde que era chiquitito Yo sola cada vez te quiero más Y este año en la mano del perro Todo junto la vuelta va a pagar Y sorprende desde que era chiquitito Yo sola cada vez te quiero más Y este año en la mano del perro Todo junto la vuelta va a pagar Cuando querés, canta conmigo Tu buen amigo vas a encontrar Que de la mano de la trinchera Todos juntos la vuelta vamos a dar Cuando querés, canta conmigo Tu buen amigo vas a encontrar Real que de la mano de la trinchera Esta hinchada la más apasionada, que te quiere y te sigue a donde va, vamos, vamos, mereces, dale, vamos, vamos, mereces a ganar, esta hinchada la más apasionada, que te quiere y te sigue a donde va, la camiseta crema, se tiene que sudar, si nos parece un jabón, por los pavos de cristal, la camiseta crema, se tiene que sudar, si nos parece un jabón, por los pavos de cristal, Rep, perequeteca, bombo, y la varra, Dale, 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 crema Puedes partir de mi vida Dale, 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 crema Dale, dale, crema Tú eres mi alegría Dale, 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 crema Tú eres parte de mi vida Dale, 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 crema Dale, dale, crema Tú eres mi alegría Dale, 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 crema Tú eres parte de mi vida Dale, 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 crema ¡Bumbo! 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 ¡Aquí ya no! ¡Bumbo! ¡Bumbo! ¡De la barra! Dale, dale ¡Bumbo! 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 ¡Dale, dale! ¡Bumbo! ¡Dale! 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 ¡Gracias!